¡Sálmate, hija! ¿Se puede? ¿Tú qué haces aquí? ¡Tú ya perdiste a mi hija para siempre! Mamá, deja. Humberto, ¿qué quieres decir? Te lo dije, Mechita. Aquí está tu dije. Seguramente lo acaba de comprar. Para la mujer de mi vida. ¿Qué cosa? ¡Ese es mi dije! Seguramente se lo ha comprado a un reducidor. Todo tiene su explicación. Bueno, sí, yo encontré el dije en el desagüe. Sí, yo estuve presente cuando Wendy se le fue la cadenita por el caño. ¿Ven? Y como le dije en la mañana, señora Mercedes, Lorenzo me dio el dije por equivocación. Como mi papá no me explicó bien las cosas, yo pensé que el dije que estaba en mi cajón era para Wendling y no para la señora Mercedes. O sea que, como siempre, la culpa de todo es tuya, para variar. No me ofendes, abuelita. No es el momento de buscar culpables. Mechita. Yo sé que toda esa desconfianza fue por causa de tu madre. ¿Ah, sí? Sí, y la doctorcita, y los secretitos al oído, y todo lo que yo vi en ese restaurante. Señora, no pasó nada. Bueno, a mí me gustaría escuchar a Sofía. Y, Humbert, digo, el doctor Sánchez, me pidió, por favor, que lo acompañara para elegir su regalito, pero nada más. Mira, aquí está la boleta de compra, con la inscripción que solicité, la misma que la del dije. No, no creo mucho en eso. No traje mis lentes, además. Para la mujer de mi vida. Y esa mujer solo puede ser tú, mi amor. Ay, amorcito, discúlpame. No importa, Minche. Yo ya sé de dónde viene todo esto. Mi amor. Hola. ¿Aló? ¿Papá? ¡No! ¡No! ¿Sí? ¡Sí! ¡No! ¡No! ¡Ya! Listo. Se avistaron Yo sabía que Humberto No podía terminar con Humberto Ahora que mis papás ya se avistaron Ya puedo resolver mis problemas con Giovanni ¿Te vas a avistar con él, Jimé? No, Carla, no se la va a hacer tan fácil No, Jiménez Ya, ya, pero escúchame Yo así desatanecí en desagüe Yo no voy a morir Mi amorcito, hablando de dije Tú también me debes una Sí, te debo un dije, pero... Pero a fin de mes, mi amor Lo que pasa es que no tengo plaza No, mi amorcito, no te preocupes Olvídate, no te preocupes Mi amor, ya que todo está resuelto ¿Cómo van los preparativos para la fiesta de la señora Meche? Cuéntame ¿Qué fiesta? ¿Cómo que qué fiesta? La fiesta que estás organizando Me contó tu papi Sí, sí, va muy bien Más bien voy a ultimar detalles Chao La pita que se partió Te olvidé de la fiesta Tranquilo ¿Por dónde empiezo? Claro Por el principio Sí Es una fiesta muy importante Es una señora que va a cumplir 40 años Y es una edad muy, muy importante A ver Si yo hago mal esta fiesta La señora Meche no me perdona Y voy a tener que volver a dormir en el carro Algo se me tiene que correr Tranquilo 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 Ya las embarqué en un taxi Te queda muy bien ese color de pelo No me lo digas Todas las enfermeras se han reído de mí Mira Sofía Todo esto ha sido muy desagradable Pero por lo menos sirvió para que le viera la cara a esa vieja bruja Cuando se dio cuenta de que toda su cizaña no tenía fundamento ¿En qué cabeza senil puede caber la idea De que entre tú y yo hay algo más que una amistad y una relación profesional? Pero por Dios Conozco a tu padre Te conozco a ti de toda la vida Conozco a tu familia ¿A quién se le ocurre Que entre tú y yo Puede existir un romance? ¿Qué pasa campeón? Perloño Mi papá me pidió Que le organizara una fiesta a la señora Meche Sí ¿Y? ¿Cuál es el problema? Que va a cumplir 40 años 40 años Conozco a ese lote Son difíciles Después se ponen peores Me entran algunas complicaciones Sobre todo que a ese A nada les gusta ¿Tienes alguna idea? Algunas ¿Presupuesto? Cero Bastante difícil Pero a Carloncha no le gustan las cosas fáciles ¿Se te ocurre algo? Ay amiga Cuánta pena me da Oye Marisol Estás hablando como al señor Ayerbe Es la gripa araucada Chistela para hacer solamente le da a los chilenos Y yo no sé por qué me ha dado a mí Si yo jamás he ido a Chile Bueno amiga En una semana Me voy ¿Y Pancho? ¿Lo sabe? Sí ¿Y ¿Te va a dejar ir? Bueno Él sabe Que es lo más importante para mí Marisol ¿Y la rubia antipática? ¿Le vas a dejar el camino libre? Es el mismo temor que tiene Adriana Pero claro ¿No te das cuenta que ahora es más peligrosa que antes? ¿Por qué dices eso? Porque ahora Ya no es tan antipática Hola 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 Qué coincidencia Yo también uso el mismo champú ¿Ah sí? Sí Ah Te queda bien el pelo con ese ¿no? No se te...